Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos al resumen informativo en fin de semana en Avia Yala Televisión Los hechos que han generado información durante esta semana pasada las vamos a ir resumiendo a continuación Comenzamos de inmediato ¿Cuáles son los temas que hemos destacado para usted entre el lunes 9 y el martes 10 de septiembre? Se lo presentamos a continuación 10 incendios forestales se extienden por hasta 30 kilómetros de línea de fuego esto en Santa Cruz, Beni y Pando así lo ha informado el ministro de Medio Ambiente la superficie afectada por los incendios es de 3.8 millones de hectáreas de las cuales 1.5 corresponden a área boscosa 2.3 millones de hectáreas a pastizales el 60% de la afectación corresponde a pastizales un 40% a bosques que principalmente están en propiedades privadas además se trabaja también en 3 áreas protegidas el parque Noel Kempf Mercado que es uno de los más amenazados en este momento el área natural de manejo integrado San Matías en Santa Cruz y el parque nacional y área natural de manejo integrado Cotapata que son las 3 áreas protegidas que en este momento están en riesgo de que se pueda afectar su fauna y flora con los incendios que se vienen desarrollando en este momento en Bolivia se ha declarado el pasado sábado emergencia nacional por los incendios forestales para agilizar el acceso a la cooperación internacional y enfrentar los incendios el Ministerio de Salud ha declarado alerta sanitaria por la contaminación atmosférica que afecta a la salud de la población particularmente de la región del oriente boliviano 10 incendios entonces son los que se extienden hasta por 30 kilómetros en nuestro país y el trabajo se realiza por tierra y por aire y ahora el presidente ha anunciado la contratación de aviones cisternas tomando en cuenta que la situación ya ha crecido demasiado y en algunas zonas se ha descontrolado estamos en un fenómeno muy inusual de 7 días ya estamos 7 días con una calidad del aire muy mala y esto nunca ha ocurrido en el tiempo nunca ha ocurrido en la historia que hayamos superado un valor específico ahorita nuestro máximo ha sido el 225 lo cual sigue estando en un rango muy malo y es llamativo, es momento de actuar es momento de que nos pronunciemos y todos reflexionemos sobre lo que está ocurriendo en el país masas de aire no tienen frontera entonces no podemos afirmar, hacer afirmaciones bien exactas sobre qué lugares estarían más contaminados obviamente tenemos que pensar que en el centro de la ciudad y en lugares congestionados va a haber un aporte mayor de los vehículos porque paran y se mueven y en esa interacción generan más contaminantes sin embargo, de acuerdo a los equipos y a las mediciones que realizamos estamos trabajando con rangos y eso es lo que les informamos han determinado algunas acciones entre las cuales ya está la de mandar notas a los respectivos directores distritales y al director departamental de educación para que tomen esta medida si ven conveniente ya que el gobierno ya dijo que se podían justamente hoy día vamos a sacar un comunicado ya sobre alineamientos por ejemplo, en el caso bueno, primero evitar estar en ambientes abiertos segundo, si ya estamos en un ambiente cerrado pues evitemos tener la ventana abierta porque obviamente va a entrar este aire contaminado en nuestro vehículo lo propio tratemos de estar con la ventana un poco más cerrada la utilización de barbijo bueno, por lo pronto estas medidas son bastante básicas y todas las podemos acatar es inexplicable la difícil situación que se está viviendo en el municipio de Concepción porque estamos en un ambiente inhumano insoportable además porque la verdad ya llegó su máximo riesgo que está teniendo la situación del aire en el municipio de Concepción porque estamos completamente cubiertos de humo ya no es aguantable en algunas comunidades por ello se han tenido que evacuar ya algunas de ellas y la verdad es que los incendios aún todavía siguen acrecentándose y eso nos preocupa si bien como municipio no hemos declarado en desastre ya está también la declaratoria a nivel departamental pero aún todavía no se efectivizan las ayudas concretas y completas yo digo no porque si bien ya están llegando bomberos pero llegan sin la logística necesaria como víveres, combustible y todo lo que sea necesario para poder mitigar estos incendios entonces por ello que estamos acudiendo a la gobernación para que también ellos como parte también de todo el departamento puedan ayudar a nuestro municipio de Concepción y nuestro pedido no solo ya es a la gobernación sino que también al Estado Central que puedan apoyarnos porque aquí van a ser en vano esas manos de los voluntarios que están llegando porque el fuego es inmenso ya son kilómetros de fuego que tenemos y para ello se necesitan aviones se necesitan helicópteros porque hay lugares inaccesibles y están rodeando a nuestras comunidades dentro de la TCO Monteverde y además en la reserva del Copaibo que tenemos que también y el fuego ha ingresado entonces una situación muy compleja la que se está viviendo que la verdad no hay como explicar el dolor de la gente que hoy está sufriendo En el marco de la transparencia y apertura del Censo de Población y Vivienda 2024 el Instituto Nacional de Estadística convoca al proceso de revisión y consistencia técnica de los resultados preliminares del conteo poblacional Y este 16 de septiembre se llevará adelante la revisión técnica nacional e internacional del conteo poblacional del Censo 2024 La convocatoria fue realizada por el director del Instituto Nacional de Estadísticas Humberto Arandia luego de que las regiones rechacen los datos lanzados el pasado 29 de agosto Convocamos a todos los actores del ámbito subnacional que desean aclarar sus inquietudes representados a través de Gobernaciones Departamentales junto a su máxima autoridad ejecutiva Federación de Asociaciones Municipales FAN Bolivia con su máximo ejecutivo Asociaciones Departamentales de Municipios AMDES con su máxima autoridad Alcaldías de Ciudades Capitales de los nueve departamentos más el alto con sus máximas autoridades Universidades Públicas representadas por sus máximas autoridades Presidencias de Brigadas Parlamentarias Departamentales con sus máximas autoridades y organizaciones sociales que hacen parte del Pacto de Unidad El encuentro se realizará en el Centro de Procesamiento de Datos en el Colegio Militar de la zona IRPAVI de la Ciudad de La Paz Las autoridades departamentales municipales y representantes de sectores sociales están convocados Se solicita a las instituciones invitadas puedan hacer llegar la lista de los participantes a las diversas oficinas del INE a nivel nacional en los nueve departamentos hasta el día miércoles 11 de septiembre a horas 18.30 con la finalidad de acreditar debidamente a todos los participantes Solicitamos cordialmente que todas las dudas de carácter técnico que se tengan con relación al proceso sean remitidas al correo censo.transparente arroba ine.gob.bo con nota oficial de la institución que plantea las preguntas Según datos del INE Bolivia tiene una población de 11.312.620 habitantes siendo Santa Cruz el departamento con mayor crecimiento demográfico sin embargo la cifra fue rechazada por Santa Cruz La Paz y la Ciudad del Alto quienes realizaron un paro cívico y una asamblea respectivamente exigiendo una auditoría internacional Estamos trabajando en una convocatoria para que organismos especializados puedan realizar una revisión técnica internacional al proceso y los resultados del conteo poblacional y del censo de población y vivienda 2024 queremos reiterar nuestra absoluta predisposición para revisar si así se considera necesario uno a uno los cuestionarios censales A partir de hoy se instala la vigilia permanente hasta que la asamblea legislativa trate los proyectos de ley los declaramos en reunión permanente para organizarnos y hacer un cronograma de vigilia permanente acá en Plaza Moreno y de manera urgente para el día de mañana un ampliado nacional bueno saludar al pueblo boliviano recordarle a la COP que la asamblea legislativa plurinacional es el primer órgano de la democracia acá estamos de distintos frentes políticos acá estamos los que hemos sido elegidos por nuestras bases de nuestros lugares de nuestro departamento de nuestra región de nuestra organización social atentar a la asamblea legislativa pues es atentar contra la democracia y respecto al pedido de la aprobación de créditos quiero hacerles conocer que la semana pasada en la ciudad de Uyuni en el Salar más propiamente hemos venido aprobando como Cámara de Senadores con la Comisión de Planificación 223 millones de dólares para que se ejecute nuestro proyecto carretero anhelado por más de 25 años Uyuni Hito 60 entonces ¿dónde estamos trabando nosotros? esa es la pregunta ¿no? si la anterior semana hemos aprobado seguramente esta semana en el Pleno vamos a aprobar este importante crédito el único prácticamente para el departamento de Potosí entonces lo que ellos están buscando son falsos argumentos para poder desestabilizar lo que es la asamblea legislativa y sobre todo no hacer quedar mal seguramente a nuestro presidente de la Cámara de Senadores el hermano Andrónicos Rodríguez nosotros en ningún momento hemos venido poniendo obstáculos para los créditos correspondientes efectivamente vamos a iniciar el 17 de septiembre desde Caracollo a la Ciudad de La Paz con 10 puntos fundamentales entre el piego petitorio está político económico y social eso es lo que hay que entender una lucha para todos nuestros hermanos bolivianos y bolivianas hay que recordar algo para nosotros va a ser histórica porque es una lucha más es una raya más para el Tigre porque necesitamos recuperar nuestro país necesitamos recuperar la economía si Lucho Arce no escucha y no entiende lastimosamente nosotros tenemos que entender a la fuerza y esta marcha va a ser más para socializar y dar el ultimátum al gobierno nacional esperemos que no lleguemos a esto lo hemos dicho desde un principio la marcha es pacífica no va a haber provocaciones hay un pliego petitorio esperemos que se pueda atender en su momento tienen hasta el 16 de septiembre caso contrario vamos a iniciar no más nuestra marcha pacífica una vez más lo vamos a reiterar a partir de que culmine esta marcha vamos a ver qué acciones asumimos a nivel nacional nosotros queremos indicar que este señor está acostumbrado a querer sabotear a querer optaculizar y a buscar cualquier manera de antimañas para poder poner trabas a lo que realmente hoy por hoy la asamblea legislativa como atribución lleva adelante el proceso de elección al fiscal general y en ese sentido al menos nosotros vamos a indicar y que el pueblo boliviano esté también a la expectativa por el hecho de que nosotros no queremos que nos pongan o nos impongan un fiscal general a dedo o sobre todo que nos impongan a decreto en ese sentido al menos nosotros hemos dicho y creemos de que vamos a agotar todas las instancias para que se pueda elegir en la asamblea legislativa mire nosotros siempre hemos tenido en cuenta de que inclusive teniendo el ejemplo de la preselección al órgano judicial casi en los últimos días han sido las presentaciones de los postulantes y creemos que se puede dar de la misma manera en los últimos días la presentación de los precandidatos o los postulantes al fiscal general y en ese sentido nosotros al menos llamamos al pueblo boliviano que se puedan presentar porque esto es también la democracia que se pueda ejercer en la asamblea legislativa pero también a través de los postulantes que puedan ejercer ese cargo es momento de hacer una pausa la primera en este resumen informativo y ya volvemos con más continúas viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal a continuación seguimos con el resumen miércoles 11 de septiembre un 11 de septiembre que a lo largo de la historia en el mundo se ha marcado por hechos realmente trágicos en muchos casos sin embargo este año no han tenido hechos relevantes sin embargo sin mucha información y se la presentamos a continuación para yacimientos de litio boliviano es una gran satisfacción el poder realizar la la primer firma de contrato para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio EDL en Bolivia la planta industrial con tecnología EDL será emplazada en el sector de Yipi en la zona cercana a la infraestructura del campamento de Yelbe al sur del salar de Uyuni tendrá una capacidad de producción de 14 mil toneladas métricas de forma escalable tendremos una inversión aproximada de más de 970 millones de dólares para la región y para el país hoy es un día muy importante porque damos un paso fundamental en lo que es la industrialización de litio y por ende también aportamos a lo que es el desarrollo económico de nuestro país indicar que también el proceso que se hizo para realizar la selección de las diferentes empresas se realizó en base a una calificación técnica en cuanto a calidad respaldo financiero y a las ofertas que nos pueden hacer las diferentes empresas a nivel mundial que nos permitirán que realmente exista una explotación eficiente y sobre todo preservando nuestra madre tierra en este proyecto nosotros tenemos un objetivo común con la empresa Uranium One que es lograr la producción de 14.000 toneladas métricas anuales en lo que sería el litio y eso se lo va a hacer de manera gradual en tres etapas primero 1.000 después 9.000 y de manera posterior llegar a las 14.000 todo esto en un periodo de 30 meses desde que se cuente con la aprobación por parte de la asamblea con esta producción también queremos dar una buena noticia a nuestros hermanos potosinos los cuales se van a beneficiar con las regalías producto de esa exploración hace poco nomás anunciábamos en el salario de Coipasa que Bolivia tiene certificadas cuantificadas 23 millones de toneladas métricas de litio eso ratifica la posición como país que somos sin lugar a dudas la primera reserva mundial de litio pero debemos apurarnos debemos apurarnos porque hemos perdido bastante tiempo tratando de producir explotar el carbonato de litio y hoy estamos en mejores condiciones de que cuando nosotros asumimos el gobierno nacional los precios han disminuido estaban cerca de 70.000 dólares la tonelada llegó en su momento y hoy estamos alrededor de 9.500 10.000 dólares la tonelada tenemos que apurarnos como país y por eso es que vamos a pedir a la asamblea legislativa que pueda acelerar porque los plazos de acuerdo al contrato donde Uranium One se compromete a hacer las inversiones corren a partir de la fecha de la aprobación por parte de la asamblea legislativa por el nacional por eso es muy importante que se concienticen nuestros asambleístas nacionales de la importancia que tiene esta ley para aprobar y dar curso a que Uranium One haga sus actividades y empiece en 30 meses para producir tiene un plazo de 30 meses a partir de la firma de este contrato para producir estas 14.000 toneladas que nosotros estamos firmando como acuerdo debido a los altos índices de contaminación atmosférica que afectan al departamento de Cochabamba las autoridades han decidido tomar medidas preventivas para proteger la salud de la población la gobernación del servicio departamental de salud la dirección departamental de educación han determinado la suspensión de los desfiles escolares y actividades culturales programadas en conmemoración de los 214 años de gesta libertaria de Cochabamba la coyuntura ambiental que la presencia de la humareda está por encima de los indicadores de los niveles saludables en ese marco el gobierno departamental de Cochabamba a tiempo de pedir las disculpas su comprensión hemos decidido suspender el desfile escolar tanto el día viernes esta decisión busca reducir la exposición de estudiantes y ciudadanos a los altos índices de contaminación que pueden agravar problemas respiratorios y afectar la salud en general las autoridades también están evaluando la situación para implementar más acciones que mitiguen los efectos de la contaminación en la población mientras se enfoca en controlar las fuentes que agravan esta situación ambiental actividades que pues amerita la participación de estudiantes pues están siendo suspendidas postergadas el concurso de bandas para otra ocasión y suspendida el desfile escolar en coordinación con las autoridades que nos encontramos y principalmente para precautelar la salud de nuestros estudiantes nosotros como zona ganadera la zona chiquitana es la más afectada en este momento y ahí está concentrado más de 2 millones de cabezas y entendemos de que hoy están sufriendo todos los productores perdiendo maquinaria perdiendo infraestructura obviamente siempre hay gente que quiere distorsionar la información diciendo de que el sector productivo no está ayudando a controlar el fuego es el que más esfuerzo está haciendo poniendo a consideración toda su maquinaria todo su personal todos los esfuerzos económicos para poder parar el fuego porque somos los más perjudicados en cuanto a quedarnos sin infraestructura y comida para nuestros animales esto creo que debe ser considerado y la población debe entender de que somos los que realmente no quisiéramos que se nos quemen nuestros campos y quedarnos sin alimento y malvender nuestros animales a un precio que no es el óptimo y que obviamente nos está teniendo hoy por hoy pérdidas millonarias como sector hoy por hoy la chiquitanía es donde más se está concentrando el fuego y estamos hablando de más de 2 millones de cabezas que obviamente están perdiendo peso se están quedando sin alimento y ya hay un porcentaje del 20% de esos 2 millones que están corriendo riesgo de muerte si nosotros no conseguimos forraje en muy corto plazo no nos llueve probablemente al no tener agua y forraje el 20% de ese ganado va a tener que declinar va a tener que tomarlos como pérdida y hoy hemos estado entregando algunos equipos en el departamento de la paz para mitigar para cuidar también la vida de los voluntarios y todo lo más porque no es solo meter a los voluntarios ahí en los incendiarios tenemos que cuidar su vida para que en un futuro inmediato no tenga problemas entonces también hemos entregado en los diferentes departamentos en Santa Cruz hemos estado en Chiquisaca también en Chabamba Tarija y en los siguientes estaremos también coordinando con los alcaldes con otros departamentos también y así vamos a ir trabajando tenemos un viaje para reunirnos con los españoles para que así podamos canalizar más apoyos para el cuidado de nuestro medio ambiente y lo que nos interesa al menos a nosotros se han entregado diferentes equipos entre ellos están mochilas forestales bates de fuego rastrillos cascos forestales respiradores linternas están los intercomunicadores también botequines claro no es lo suficiente por lo menos esto va a servir a los gobiernos municipales para que cuiden a sus voluntarios son más de medio millón de bolivianos que ha donado fancy y con eso han comprado todos los equipos necesarios bueno dos municipios así teoponte para los blancos municipios que en los años anteriores han tenido problemas serios este año a Dios gracias no han tenido y Rupana tengo entendido que están ahorita en problemas vamos a ir contactando con ellos y a ver de qué manera podemos ir ayudando también nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias necesarias en su oportunidad en esta acción popular en ejercicio de nuestro mandato constitucional la Defensoría del Pueblo está justamente reclamando esa situación porque tenemos antecedentes de anteriores gestiones que ya demostraban la previsibilidad en cuanto a estos sucesos que se están ahora precisamente desarrollando en nuestro país es un grave desastre ambiental el que estamos viviendo le estamos dando la oportunidad y estamos agotando con la justicia constitucional interna con la presentación de esta acción popular la posibilidad de que se pueda tutelar estos derechos queremos pedirle a la jurisdicción constitucional que sea responsable en el tratamiento de esta acción popular y pueda tutelar los derechos que están siendo alegados como vulnerados por un lado y por el otro lado quiero llamar también a la reflexión a todas las instancias del estado del nivel central departamental y municipal para que adopten las medidas necesarias y mitiguemos este desastre ambiental que estamos viviendo en este momento son contra diferentes autoridades del nivel central como el maya el ministerio de medio ambiente potable el ministerio de salud el ministerio de desarrollo rural las gobernaciones de santa cruz venipando 12 municipios para que puedan responder en el ámbito de su competencia ser determinado de continuar con la vigilia nos estamos organizando esto se va a ir masificando día a día la vigilia pero de manera pacífica pero si no hace caso ya seguramente vamos a tomar nuevas acciones si tenemos que radicalizar vamos a radicalizar pero eso va a ser en función del pedido también de los compañeros de base a nivel nacional ya bajo estas determinaciones de orden estrictamente orgánico lamentamos nosotros conocer también este comunicado que hace la cámara de senadores para trasladar la sesión a otro departamento a otra región lamentamos nosotros esa actitud lo único que estamos pidiendo es que sesionen no vamos a entrar nosotros a saltar o a perjudicar lo único que estamos pidiendo es que sesionen que entre en tratamiento nuestros proyectos que miedo tienen la bancada del movimiento al socialismo de la cámara de senadores hemos determinado suspender la sesión de hoy día que estaba programada con convocatoria sesión 200 no hay condiciones han hecho llegar oficios de dos fuerzas políticas notas para suspensión correspondiente porque nosotros hemos evaluado tienen razón ayer ha habido una marcha vandalismo una marcha tomando a la asamblea legislativa prurinacional para nosotros es un atentado a la asamblea legislativa prurinacional para nosotros es ya no hay democracia en nuestro estado prurinacional nosotros estamos denunciando a todo el pueblo boliviano donde la vigilia está perjudicando el trabajo de la comisión mixta de justicia plural donde los postulantes tienen que ingresar por la puerta principal de la plaza murillo pues en este momento están cerradas por la vigilia eso nos hace pensar de que hay un plan para perjudicar el trabajo de la comisión mixta y así seguramente cumplir mediante el decreto de asignar a un fiscal general del estado desde el gobierno porque el central obrera boliviana la cabeza del señor huarachi que es prorrogado más de siete años está cumpliendo el mandato de de Luis Arce Catacora hasta este momento no hay postulantes que se han presentado pero hay postulantes que están viniendo a preguntar algunas algunos requisitos y también terceras personas que están viniendo a preguntar y no saben por dónde entrar entonces nosotros queremos y pedimos a los que están haciendo vigilia injustamente pues levanten la vigilia y dejen de trabajar pues a la comisión mixta hacemos una nueva pausa y ya vuelve el resumen de fin de semana ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal y ya en la parte final de este resumen informativo que pasó entre el jueves 12 y viernes 13 de septiembre jueves que comenzó las actividades con el gabinete ampliado del presidente Luis Arce en Santa Cruz bombardeo de nubes la utilización de estas cajas guardianes que se adquirieron desde el Perú y un trabajo intenso en nuestro territorio para sofocar los incendios del presidente Luis Arce y su gabinete que hoy han estado en Santa Cruz al promediar las 13 horas de este jueves llegó al aeropuerto del trompillo el presidente desde muy temprano ya se lo esperaba allá esto en Santa Cruz donde se instaló el gabinete ampliado que comandará las acciones contra los incendios forestales el jefe de estado llegó acompañado del vicepresidente David Choquehuanca y de los ministros de gobierno Eduardo del Castillo y de la presidencia Marianela Prada además de la ministra de salud María René Castro y otras autoridades nacionales el 7 de septiembre se emitió la alerta sanitaria nacional por los altos niveles de contaminación en Santa Cruz durante esta jornada se realizaron el bombardeo de nubes que duró 42 minutos y cumplió con éxito el disparo de 169 cartuchos de yoduro de plata abarcando los municipios de Concepción y Guarayos en un área de 120 kilómetros en esta zona se esperaban los resultados en las próximas horas la población está atenta a las heladas lluvias y por supuesto ayuden esto a sofocar los incendios y reducir la contaminación ambiental otra de las estrategias que se ha determinado es implementar el despliegue de 150 cajas guardián cada una de ellas con una capacidad de mil litros de agua que acopladas a un avión o a un helicóptero serán desplazadas desde el aire para apagar los incendios forestales además más de 600 bomberos venezolanos se sumaron o más de 60 más bien bomberos venezolanos se sumaron a los trabajos y han llegado desde el Brasil y Chile también para apagar los incendios ha finalizado este operativo con un avión Hércules con 10 tripulantes este operativo ha durado una hora 42 minutos se ha abarcado los municipios de Concepción y Guarayos una área de 120 kilómetros se han realizado 42 disparos 169 cartuchos de yoduro de plata se han podido contar que han sido entre 18 y 25 conformaciones de nubes que tienen las características adecuadas para generar lluvia artificial este procedimiento ustedes saben que lo hemos venido anunciando desde hace bastante tiempo que en estas fechas estaba programado la probabilidad de que se reúnan estas condiciones y el día de hoy se ha podido realizar este primer operativo estamos a la espera de que nuestro equipo técnico científico pueda hacer una evaluación sobre los lugares donde se ha podido descargar la lluvia los lugares donde se puede medir la cantidad de precipitaciones que hayan podido caer y estamos seguros que este operativo va a coadyuvar también a todos los trabajos que venimos haciendo con la finalidad de sofocar los incendios este operativo reitero una vez más se va a repetir las veces que sea necesario y en los lugares donde las condiciones de las nubes reúnan las características adecuadas para realizar este procedimiento ahorita tenemos aproximadamente 150 cajas para armar el día de ayer lo mostraré en el avión el cruz como el general lo dijo son 150 cajas mucho depende del alto mando y de los superiores como dice el señor presidente para que para que nosotros pongamos a prueba todas las cajas rellenemos y nos digan en que sectores podemos atacar el fuego aproximadamente el día 10 10 mayormente el armado desde el principio como 10 a 15 minutos el llenado nos toma como 5 minutos del agua son cajas compactas las cuales mayormente se utilizan en Perú y en otros países y han tirado varios incendios durante toda Sudamérica ¿cuánto es la cantidad de agua? mil litros como pueden ver aquí hay una señal que no se indica directamente a dónde tienes que hacer el toque del agua tampoco lo pueden detrañar tampoco estas cajas pueden ser mojadas tienes que tener la mayor precaución tampoco pueden estar húmedas porque no pueden cumplir su función al momento de transportar la aeronave estas cajas se pueden abrir o en el superior de los casos en vuelo la fauna silvestre también sufre con los incendios forestales que afectan sobre todo a los departamentos de Santa Cruz Pando y Beni por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua conjuntamente con Boliviana de Aviación facilita vuelos gratuitos bajo la consigna por los que no tienen voz a través de BOA se van a generarse vuelos gratuitos para profesionales veterinarios biólogos que nos puedan ayudar para poder socorrer y rescatar a toda la fauna que estaría afectada por estos incendios que se están suscitando en los departamentos de Santa Cruz y Beni se está realizándose el día de hoy justamente se están enviándose voluntarios desde la ciudad de Cochabamba entre los requisitos que se necesita para que formen parte de estas brigadas es que el profesional debe contar con su título en provisión nacional y la fotocopia del carnet BOA va a habilitar los vuelos gratuitos y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente ya en los diferentes departamentos en Santa Cruz y Beni donde se requieran vamos a ayudar con la parte logística en el tema del transporte la alimentación El viceministro de Medio Ambiente Biodiversidad Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal informó que hasta el momento se rescataron 160 animales de los cuales 150 ya fueron liberados Tenemos entre jaguares pumas os hormigueros capibaras reptiles aves loros monos entonces como este este evento de los incendios está presentándose en Santa Cruz los veterinarios y los biólogos conocen qué tipos de animales existen en esos sectores La cartera no solamente ayuda en el rescate y atención de la fauna silvestre sino también se destina comida para los mismos Además de desplazar a nuestro equipo de veterinarios y biólogos también se ha llevado alimento esto ya depende a la dieta de cada animal en este se ha invertido más de medio millón de bolivianos estos alimentos no solamente han ido para cubrir a los centros de custodia de fauna silvestre temporales sino a los centros de custodia de fauna que se encuentran en los diferentes sectores Bolivia está afrontando una crisis medioambiental importante la Amazonía boliviana es el pulmón verde de nuestro país fuente de vida y biodiversidad la ATT lanza la campaña Juntos por la Amazonía ¿Cuál es el objetivo? La ATT regula y fiscaliza aeropuertos y terminales y tiene presencia en todas estas infraestructuras en el país hemos tenido experiencias permanentes para promover la solidaridad de los bolivianos y el acopio de insumos para diferentes tipos de situaciones particularmente en esta situación la campaña Juntos por la Amazonía se lanza en todas las terminales terrestres y aeropuertos del país para hacer un acopio de todos aquellos bolivianos entidades empresas instituciones organismos hacemos una convocatoria nacional a todos para que podamos ir acopiando en estos centros en estos puntos de acopio todo lo que se pueda primordialmente nuestro objetivo es recaudar insumos esenciales botellas de agua de 5 litros material médico para tratar quemaduras y raciones secas este objetivo lo lanzamos nosotros esta campaña solidaria vamos a estimularla y promoverla y difundirla con todas las instituciones nos alegra informar que gracias al trabajo que tenemos en la cercanía con diferentes operadores muchos de ellos ya se han sumado hablamos de más de 20 operadores de transporte terrestre 10 medios de difusión 3 operadores nacionales y diferente tipo de organizaciones que ya se están sumando e invitar también a los actores productores tanto ganadería o las empresas a todos y a todas así es trabajar ¿verdad? yo plenamente de acuerdo hermano presidente muchas gracias muchas gracias colegas senadoras y senadores no habiendo más observaciones ni participación los que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande sírvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría presidente queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande solicito de lectura al artículo único para su consideración en su estación en detalle artículo único se abroga la ley número 337 del 11 de enero del 2013 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y sus modificaciones a la ley 502 del 26 de febrero del 2014 ley número 739 del 29 de septiembre del 2015 y la ley número 952 del 26 de mayo del 2017 consideración no habiendo participación ni observación senadoras y senadores que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría presidente queda aprobado el artículo único en su estación en detalle senador secretario de lectura a la disposición abrogatoria y derogatoria única para su consideración en su estación en detalle disposición abrogatoria y derogatoria única se abrogan y derogan disposiciones contrarias a la presente ley en consideración no habiendo ninguna observación senadoras y senadores que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano informe senador secretario las disposiciones derogatorias y abrogatorias quienes estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano mayoría presidente queda aprobada la disposición abrogatoria y derogatoria única en su estación en detalle habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle siendo la cámara de origen la cámara de senadores queda aprobada el presente proyecto de ley se remite a la cámara de diputados para fines constitucionales de revisión aclarar de que el día lunes nosotros hemos establecido de acuerdo a los informes reportes de los directores distritales de que el norte de la paz especialmente Ixiano, San Buenaventura en este caso Tipuani y también la Asunta y Palos Blancos están cambiando de modalidad de atención a distancia las recomendaciones directas por favor las recomendaciones por favor a través de los medios sumamente importante en este momento la premisa es desguardar la salud de las niñas niños jóvenes señoritas y personas mayores que estudian en unidades educativas centros de educación especial centros de educación alternativa y en todo caso institutos técnicos tecnológicos primero el uso obligatorio del barbijo segundo suspensión de actividades deportivas actividades que demanden de pronto tal vez la aglomeración de personas y también las niñas y los niños en sí todos los estudiantes pueden estar si están en la modalidad a distancia desguardarse en la casa esto no significa que estamos de vacaciones y podemos estar de pronto en las calles donde prácticamente el medio ambiente y el aire atmosférico está contaminado del humo chaqueo y los incendios forestales el vocal del tribunal supremo electoral francisco vargas en conferencia de prensa en cochabamba indicó que técnicamente ya no es factible realizar el referéndum junto con las elecciones judiciales el órgano electoral requiere al menos mínimamente 90 días desde la emisión de la convocatoria hasta el día de la votación entonces en este momento desde el punto de vista técnico y también en el marco de lo que establece la ley del régimen electoral no se podría llevar adelante un referéndum el mismo día de la elección porque ya la elección está a menos de 90 días esta es la segunda vez que el presidente realiza este trámite para que las preguntas sean revisadas antes de someterlas al voto popular un referéndum de iniciativa presidencial a objeto de garantizar que las mismas cumplan los criterios de claridad precisión e imparcialidad entonces seguramente en el transcurso de las horas vamos a conocer vamos a analizar el informe de la comisión técnica que tiene a su cargo hacer este esta evaluación técnica y nos vamos a pronunciar seguramente una vez que culminemos la sesión de la plena hacemos una nueva pausa y ya vuelve el resumen de fin de semana ahora estás viendo resumen de noticias semanal